...2024. Retornamos al distrito de Magdalena con nuestra compañera Marielena Guayasco. Se encuentra acompañada del jefe del gabinete ministerial. Adelante Marielena, te escuchamos. Alex, Alex, buenas tardes. Bueno, retornamos nuevamente desde el stand del IRTP y tenemos un invitado especial. Es el presidente del Consejo del Ministro, Gustavo Ariasín, quien ha acudido hasta el stand del IRTP para conocer un poco más respecto a la labor que realiza, un poco de historia del IRTP. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, muy contento y agradecido por la invitación a este stand que han puesto en la Feria APEC Ciudadano 2024. Y no puede ser mejor acompañado, nuestra jefa de IRTP. Y aprovecho para felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo, por la cobertura que IRTP está desplegando a través de todos sus medios para ayudarnos a promocionar y dar a conocer lo que es APEC. Fíjense, las 21 economías más poderosas del mundo nos visitan desde el día ya de ayer y van a culminar estas visitas el día domingo. Tenemos la satisfacción de poder anunciar que estas economías congregan aproximadamente el 40% de la población mundial, pero el 60% del Producto Bruto Interno y esas son cifras que en verdad nos comprometen. Y además, lo que hemos venido diciendo en los días anteriores, esta es una gran oportunidad para poner al Perú en la vitrina, en la vitrina del mundo y a partir de allí, como lo es esta feria APEC Ciudadano, mostrarle a todos los ciudadanos la importancia que tiene APEC y traerlos. Me decía el Ministro de la Producción más temprano que de acuerdo con las cifras del último APEC que hicimos el año 2016, los beneficios para el Perú fueron de aproximadamente 7 mil a 8 mil millones de dólares. En esta oportunidad estamos pensando que aquella cifra se puede duplicar y los beneficios directos para el Perú después de APEC en los próximos cinco años no serían menores a los 15 mil millones de dólares. En eso es en lo que estamos pensando en brindarle a estas economías un Perú, primero próspero, un Perú seguro y un Perú que tiene deseo de seguir creciendo. ¿Qué repercusión va a tener, Premier, el hecho de que entre los líderes que están concurriendo a APEC están el presidente de los Estados Unidos, el presidente de China? ¿Van llegando más presidentes? Mire, tenemos confirmados hasta el momento 19 líderes de las economías, el Perú es el número 20 y nosotros confiamos que los líderes que usted ha mencionado, el presidente Biden, el presidente Xi Jinping, los representantes que están llegando del Asia no van a ser sino sorprenderse del Perú que van a encontrar ahora. Un Perú que crece en minería, que crece en agroexportación, que sus producciones pesqueras siguen adelante. Un Perú que va a cambiar absolutamente su rostro porque vamos a tener una nueva infraestructura. Eso es lo que le queremos ofrecer para mostrarnos atractivos y para poder traer de ellos más inversionistas. ¿Se va a ver estos ministros reflejados ya en la economía, ya en el próximo año? Sí, sí, sí. Yo no dudo. Mire, un efecto inmediato es el que ahora estamos teniendo. 15 mil ciudadanos de esas 21 economías se están llegando, entre ellos los miembros de las delegaciones, por supuesto, pero, colegas vuestros, 2 mil 500 periodistas se están llegando a cubrir a PEC. Eso es un impacto directo en la economía. Hotelería, restaurantes, transportes y esta feria va a ser una oportunidad para que ellos vengan a comprar las delicias que nos ha ofrecido, produce, las bellezas que el Ministerio de la Mujer ha traído, todo lo que es el proyecto del Ministerio de Salud, por ejemplo. No nos olvidemos de PCM, que también está trayendo, SUSMAC, por supuesto, está viniendo de vida con todos los productores que trabajan con ellos. La sustitución de la coca por el cacao y el café nos están trayendo todos esos productos. Esto es lo que realmente es APEC, una oportunidad para los ciudadanos y una oportunidad para todo el empresariado peruano. ¿Cuál es la repercusión, ministro, en el turismo? Porque, como usted señala, van a venir miles de periodistas y en los próximos meses y años el Perú también va a estar en la vitrina. Mire, hoy mismo, a la hora del almuerzo que se ofrecía al sultán de Brunei en Palacio de Gobierno, a mi lado izquierdo el ministro de Economía, dos, y a mi lado derecho el jefe del Poder Judicial de Brunei. Y ambos merecían del interés que tenían de visitar el Cusco. Entonces, imagínense ustedes, si como ellos, otros de los visitantes van a venir, estarán en Cusco, estarán seguramente en Arequipa y en otros tantos lugares bellos que tenemos para ofrecerles nuestros atractivos turísticos. Ministro, ¿qué quiere decirle a la población, a los ciudadanos, en estos momentos que estamos en la vitrina de los ojos del mundo, en este foro económico donde somos los anfitriones? Mira, decirles a todas las peruanas y a todos los peruanos que nos debemos sentir muy orgullosos del Perú que tenemos. Y tenemos que sentirnos más orgullosos del Perú que les vamos a dejar a nuestros hijos. Hoy tenemos una gran oportunidad en nuestras manos. Eso es, poner al Perú en la vitrina del mundo y a partir de allí hacerlo brillar para que todos vengan. Muy bien, muchas gracias. Le hacemos las palabras y la visita también del presidente del Consejo de Ministros al stand del IRTP que el día de mañana va a ser inaugurado y está presente justamente con la presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, aquí quien está haciendo un recorrido precisamente con el titular de la PCM, quien nos ha felicitado respecto a este stand que se ha levantado aquí en esta feria ciudadana APEC 2024 que se desarrolla en el puricultorio Pérez Araníbar. En tanto, el presidente del Consejo de Ministros está acompañado de la presidenta del IRTP, Ninozka Chandía, quien el día de mañana justamente será quien inaugure ese stand del IRTP que está bastante concurrido el día de hoy, horas antes de su inauguración por los ministros de Estado. Antes estuvo presente el ministro de Desarrollo y Riego Agrario. Retornamos con ustedes, estudios, con más información desde esta feria APEC ciudadano que se desarrolla aquí en el puricultorio Pérez Araníbar. Retornamos con ustedes, estudios. Muchas gracias María Elena Feria, que hoy ha sido inaugurada por la presidenta de la República y que a partir de mañana...